... en este sentido, ¿no? Ahora, pienso que es mejor no tener una traducción simultánea, sino para hablar, si no se capizca, entonces el capizcador ayudará. Para empezar, quiero saber una cosa. ¿Cuántos de ustedes saben algo de castellano? Levanten la mano. Son un buen grupo, ¿no? Si la señora que no sabe, tú le ayudas un poquito. Entonces hablaré más bien en castellano. ¿Cuántos de ustedes han estado en América Latina? Bastantes también. Bueno, creo que la señora. ¿De qué parte es? De Quito. Donde yo viví cuatro años. Cuando sus abuelos no se conocían todavía. ¿Entre el año 54 y el 54 y el 54? ¿De cuánto? ¿De cuánto? Al concepto. Ah, ya, ya, ya. Todo queda en casa. Bueno, entonces, he pensado, cuando han empezado a hablar ustedes de aquí, cuando han empezado, digo, yo no sé si estoy en el sexto San Giovanni o en una pícola nación uníte, porque parecía un debate de las Naciones Unidas, lo que ustedes estaban haciendo aquí. Hablaban de...